Arriba las palmas Muy bien, tenemos música, por supuesto, tenemos invitados, están con nosotros, así es, por supuesto le vamos a dar la bienvenida a Yamina, a Micaías de Arriba las Palmas, ¿cómo les va? Bienvenidos. Es un placer estar aquí con ustedes, compartiendo esta hermosa tarde. ¡Qué buena energía! La verdad que la música transmite lo más lindo, esta alegría, las ganas de divertirse, de bailar, bueno, con un presente hermoso, con proyectos, con planes, con muchas cosas para contar, ¿no? Muchos proyectos lindos, así que saliendo adelante, haciendo esfuerzos más grandes, que ahora el 22 se viene en nuestro debut, así que... ¿Ah, sí? ¿Dónde, cuándo? A ver, Mica, porque una nueva etapa también podríamos decir en tu carrera, ¿no? Saludamos a Río Cuarto y La Zona, que es el programa, con mucho cariño. Sigue el 22, viernes, este viernes, es decir, en cuatro días, vamos a estar en San Pablo de Eventos, re-debutando, porque es una banda con trayectoria, pero re-debutando con todo esto del cambio, de canciones propias de la banda, y bueno, le mandamos un saludo también a Carlos Barjacoa, que es el director musical que hace que Arriba las Palmas suene con muchísimo nivel, así que bueno, agradecido con esa oportunidad también. Bueno, con mucha alegría y con todo un camino, bueno, ya transitado también, bueno, en ambas partes, pero bueno, ¿cómo están viviendo esta nueva etapa? Sí, bueno, para mí es algo distinto, algo nuevo, algo muy profesional, acá el amigo que viene de otro estilo de género, de música, también es algo nuevo para él, y bueno, lo vamos incorporando de a poquito. ¿Estaban cada uno, tenían diferentes estilos de música? Claro, él tenía, él interpretaba, ha tenido otras bandas, tiene bastante esencia de cuartetera, y yo estaba representando música que no es de acá, que es bachata, reggaetón, lo urbano, pero siempre soy cordobés, o sea, en las venas. Claro, el cuarteto al ritmo cordobés no se puede negar, mi caía, la combinación de la bachata, el cuarteto, o sea, es lo que hacen. De hecho, tenemos muchísimos proyectos así, que comienzan con bachata, comienzan con algo de urbano, y es el característico ese tunga-tunga de Córdoba, que es para todo tipo de gente, todo tipo de edades y todo. Y la gente, ¿cómo lo vive a esto? Esta combinación. Y la gente, la verdad que nos ha sabido apreciar bastante, porque nosotros no tenemos problemas de sacar una foto con nadie. ¿Vos no sos de acá de Río Cuarto? No, no, no soy de acá. ¿De dónde sos? Soy de la provincia de San Luis de Quilizarra, acá cerquita. Porque tenés una tonadita. Ah, sí, bueno. Bueno, gracias. Bueno, y te trajimos para acá. Me trajeron un para acá. Yo digo para acá, ¿viste? Claro, claro. No, por acá, ¿no? Yo me congenio muy bien. Yo le he agarrado mucho a apreciar, porque me ha enseñado mucho sobre la esencia del cuarteto, me ha enseñado mucho a, sobre todo, a los pasos, todo este tema, ¿viste? Visual. Y bueno, yo metiendo mi granito de arena con las letras, tenemos un gran equipo de atrás, desde las chicas de marketing hasta los productores oficiales con las fechas y todo, así que... Nos saludamos a las chicas de eso. Nos saludamos a las chicas que te van a hacer, ¿eh? Detrás de cámara, a Belu y a Dani. Mucha gente sumándose al proyecto y, de hecho, hay algo que quiero destacar que caracteriza y represento mucho a Arriba Las Palmas, que es familiar. Sí. Es muy familiar. Tenemos muchísima llegada con los niños, ya más que más nos están empezando. Es una fiesta, Arriba Las Palmas, vamos a decirlo, es una fiesta. Aparte del hombre, el hombre, Arriba Las Palmas. Igual. Tranquilita, es esa buena onda. No, pienso en esto, ¿no? En la buena energía, en la química que ustedes, bueno, han sabido cultivar en el equipo, ¿no? Bueno, con la gente que está delante, con la gente que está detrás, porque todo esto se transmite, ¿no? En una puesta en escena, en un show. Por ahí, sí, por ahí nosotros, Juli, que somos, por así decir, nuevos en la banda y todo, por ahí han existido en momentos, ¿viste? En banda o uno escucha anécdotas, egos, cosas, envidias, ¿viste? Rango, acá nada, nada. Somos los polluelos de Arriba Las Palmas y son los que realmente están poniendo la cara y... Es una familia. Es una familia, ¿no? En el tiempo. Y la verdad que... Con mucha compasión, sí, con mucha humildad. Mira, y presentando temas propios. Presentando temas propios. A ver, cuéntanos un poquito más de eso, ¿eh? Bueno, estamos... Eso un poco lo conoce Río Cuarto, si quiero hablar un poquito de él también. Estamos haciendo una canción que es una propuesta diferente para Río Cuarto, que se va a llamar, con el perdón de los televidentes y los oyentes, Chocolate Sexual. Ajá. Que es el... Perón y con coque. Ah, bueno. Entonces... No, 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 no. No, pero estoy pidiendo Perón y que yo... No, 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 no. Pero no, la primera vez tampoco estoy acá. No, pero... No, pero aclarando, aclarando, aclarando un poco. Muy bien, muy bien. Por la palabra. Ajá. Sí, es un proyecto que es lo que representa a Río Las Panas. O sea, pura fiesta, energía, adrenalina. Y bueno, para que la gente lo disfrute. Y en familia ya estuvimos haciendo un árduo trabajo con las chicas de marketing, compartiendo con la gente en El Río, Parque Sarmiento, Placitas. Hoy vamos a estar en el segundo piso de La Ribera. Ajá. Y con mi compañera. Muy bien. Y la gente, ¿cómo lo vive? Sí, sacando el país adelante, nosotros, la gente lo vive bien. ¡Me encanta! Y aparte con la tonadita que lo dice, ¿no? La tonadita, sí. ¿Qué pasa? No, de acá sin chicas, acá en Río Cuarto, Jamil. Jamil, ¿cómo sentís que te, digamos, te recibió al público, a la gente? Bueno, la verdad que me ha sentido muy bien, muy agradecido con la gente de acá y de la zona. Y bueno, soy de muy pocas palabras y ya la ve cuando hablo. De pocas palabras, pero de mucha fiesta, de mucho ritmo. Claro, yo meto la pata en cada palabra que digo, pero bueno, le mando un saludo a toda la gente. Un saludo a toda la familia de él, que va a venir de la zona, muchas personas. ¿Nos están viendo desde Tilizarao? Sí, también. Muy bien, buenos saludos entonces a todas las familias y amigos desde la provincia de San Luis, desde Tilizarao. Un gran abrazo, bueno, y todo lo mejor. Bueno, va a ser una verdadera fiesta, el próximo 22, o sea, ¿qué es ahora? Ahora el 22, ¿cuál es? Ahora es viernes, sábado, ¿qué es? ¿Dónde dijimos, Gerard? San Pablo Eventos. San Pablo Eventos. Muy bien. ¿Y dónde queda? Aquí llegando casi a la ruta por la calle Moreno, hasta el fondo, al lado de la gomería Altamirano. Ajá, muy bien. Bueno, no, una cantidad, me pasa. Estamos haciendo propaganda. Muy bien, bueno chicos, ¿cómo se están preparando? ¿Cómo lo están viviendo? La verdad que estamos haciendo un árbol trabajo, estamos viviendo bastante, yo en mi caso yo lo vivo un poco más tranquilo, porque yo soy de hacerlo todo en el último día, así que ahora estoy tranquilo. Bien. Lo disfruto, lo disfruto mucho. Lo disfruto mucho. Lo disfruto va a sentir la intensidad del viernes. Exactamente. Sí, traemos un repertorio muy congénito, un repertorio que es de todas las bandas que están sonando en el momento, las número uno y que también trae temas propios arriba de las palmas. Exacto. Tenemos sorpresas, regalos, muchos encuentros, mucho compartimiento con la gente, Face to Face. Muy bien, buenísimo. Bueno, va a ser una verdadera fiesta. Muchísimas gracias Micaías y Yamil, un gusto. Bueno, a Micaías ya lo conocí personalmente, pero bueno, todo lo mejor. Todo lo excelente. Que lo disfruten a pleno realmente, que sea una verdadera fiesta. Y un bozarrón. Sí, bueno, hay que verlo en acción, hay que verlo en escena. Hay que verlo en algún momento, en vivo tocará, en cantarán. Sí, sí, preparado. Bailar un poco, las dos cosas. Acá nomás, después. Tirar unos pasos. Una bailarina porque para más o menos, viste, que nos ayuden. No, nosotros vamos a hacer la percusión. Yo te bailo, yo no tengo drama. Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, no seas chicona. ¿Qué tal? Gracias a ustedes porque siempre han apoyado a los artistas locales de cero, siempre. Gracias por eso. Un gusto que hayan estado aquí compartiendo este presente. Todo lo mejor, que lo sigan disfrutando y compartiendo. Gracias, Juli. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Saludos a toda la gente. Fui cuento, de verdad. Gracias. Yo estoy en un Toronto. Muchísimas gracias. Bailar una Palmas y se encienden todas las nenas No se mira el reloj Dios mío que fiestón Pinto ferne y asado Mira que morochón